¿Hasta cuándo vamos a seguir llamando jóvenes a los millenials? Es una duda que me... Yo soy millenial y soy joven. Bueno, David, tú eres millenial, pero los millenials no pueden ser eternamente los jóvenes oficiales. ¿Tú consideras que yo no soy joven? Eres más joven que yo, pero no eres más joven que la generación Z o que la generación... Claro, es que estamos hablando todo el rato de los millenials, utilizándolo como un sinónimo de los jóvenes. Hombre, claro. Y yo creo que ya... Perdóname, pero yo creo que ya... Es que es la primera vez que pienso en mi vida si soy joven o no. Es que ya me parece que los millenials ya... Tú ya no eres joven. Una figura... ¿Cómo no voy a ser yo joven? Pero si ser joven es el único cimiento en el que sustento mi vida. Que soy joven. Incluso tu comedia. Que soy joven. Es un ejemplo de mal naming. Porque millenial no soporta el paso del tiempo. La palabra millenial. Millenial ya... Como que presupone... Jovialidad. Claro, sobre todo porque los más yayos lo utilizamos permanentemente como sinónimo de juventud. Sin embargo, boomer no pasa el tiempo por ella. Bueno, es de yayo. Mola, porque boomer suena siempre juvenil y fresco. Sí, sí. Ok, boomer y tú, para adelante. Mi teoría es que la frontera entre la juventud y la madurez... Tú maduras cuando te das cuenta de que incluso intentándolo hacer en la vida lo mejor posible, eso no es garantía de que las cosas necesariamente tengan que salir bien. Yo eso hace mucho que lo pienso. Por tanto, mentalidad prepper. Yo eso hace mucho tiempo que no pienso, pero yo creo que soy joven. Pues entonces hace mucho tiempo que no eres joven. Si lo sigo siendo... Porque es que eres una persona muy madura. Pero si soy joven a día de hoy... Se pica, se pica. No, no, no. Es que soy joven. Joventud significa también. Es que soy joven. No eres joven. Pero si llevo un pendiente. Claro, explícale eso a los camioneros con los que hablas por la emisora de Radio Aficionado. ¿Sabes quién lleva un pendiente también? ¿Quién? Javier Corona lleva un pendiente. ¿Coronas? Corona. Está de puto ya yo. Claro. Es que el pendiente no te otorga... De hecho, el pendiente ha envejecido. Está empezando envejecer, hermano. Ha envejecido un poco raro, sí. Sobre todo el pendiente ochentero. El pendiente ya es de lo que hablábamos del otro día. Del que le gustaba, Obús. Claro. Del que sigue haciendo fanzines. Tenía un significado ya rancio. No la oreja, no otra. Del que... No, no, ahí está. Mira esta cara. No te crees que esta cara es una cara. Es el momento exacto de un joven perdiendo la juventud. Vamos a ver esa cara. Es el momento exacto. Sin ningún tipo de efecto. Espérame, por otro lado. Venga, ponla, ponla. Venga, por favor. Vamos a... Vamos a vivir en... Vamos a vivir en... Vamos a vivir en directo. Vamos a hacer... Tu paso a la madurez. Eso es. Yo voy a hacer como que todavía soy joven y con esto que me entiendo dejo de ser joven. Venga. Entonces vea, haré plano. Hazme en primer plano de que soy todavía joven. Yo le... Don Juan Ignacio. Yo le siembro la duda. Vale. Le digo, David, ser milenial igual ya no es ser joven. Vale. Y tú rematas luego. Vale. Tú le siembres la duda. Con lo del prepero. Eso, yo estoy así. Yo estoy de joven. Bien. Mira, anda. Uy, David, qué milenial. Eres milenial, ¿verdad, David? Soy milenial, soy un chaval. Bueno, pero llegará un momento que los milenials ya no seréis los jóvenes. Yo creo que soy joven. Para nada. De hecho, la mentalidad preper que tú tienes ahora significa que tú sabes que las cosas pueden torcerse en cualquier momento a nivel planetario. Eso no lo piensa un joven. Un crujido frío y seco recorre el cuerpo de David. Se da cuenta de que ya no es joven. La vida moderna. La radio. Hasta el lunes. La radio. La radio. Gracias por ver el video.